Un grupo de socorristas del municipio de Arauca, Corporinoquia, la occidental de Colombia OTSI y el ejército nacional lograron rescatar un delfín rosado o tonina que había quedado atrapado en el caño Agua de Limón en el municipio de Arauca. El día de ayer nos dirigimos con tres unidades bomberiles bajo la coordinación y mando del coordinador de bomberos Arauca, el teniente Helio Castillo, nos dirigimos las tres unidades bomberiles en compañía de más instituciones como Corporinoquia, que delegó dos biólogas y la OTSI, que mandó a traer una veterinaria y bióloga desde la ciudad de Bogotá. Aquí llegamos al sector de Agua Limón, debajo del puente Jorobado, ahí llegamos y lo que hicimos, la comunidad lo que nos hizo fue remolcar la tonina para nosotros empezar a hacer el rescate y su pronta liberación en afluente del río Arauca. La tonina la encontramos en un estado siempre, ya que lleva dos días de encallamiento, estaba siempre un poco maltratada, pero lo que hizo la veterinaria y la bióloga, les prestaron sus primeros auxilios, hicieron curaciones, les tomaron muestras. Uno de los bomberos que participó en el rescate de la tonina, Darwin Monsalve, dijo que el delfín rosado pesó 170 kilos aproximadamente y midió dos metros. Lo identifican que es una tonina hembra, aproximadamente dos metros veinte y pesó 170 kilos. Aquí se llevó con todo lo que es comunidad, la subimos a una turbo que fue el carro que nos facilitaron para el transporte, la llevamos hasta el río Arauca, donde ya en agua más profunda dimos con su pronta liberación. Según el socorrista, por la sequía que se está presentando en el departamento de Arauca, algunos caños y ríos bajan sus cauces. Lamentablemente, pues, ahorita hay mucha sequía, los niveles de los ríos están muy bajos, igual no le va a llegar agua a los caños. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ellas al ir buscando aguas más profundas, quedan encalladas en estas riberas, en estos caños, en los brazos de los caños, es donde se quedan. Entonces, es muy importante, señores, el papel que juega en estas situaciones la comunidad. Todavía vemos que hay personas que en vez de maltratarlas y todo eso, dan el aviso, nos dan el aviso a organismos de socorro. Entonces, esto es muy importante, porque es que nosotros no vamos a estar muchas veces en el sitio para darnos cuenta. El bombero Monsalve manifestó que la tonina presentaba maltrato en su cuerpo por la lucha de salir de donde se encontraba enterrada. Obviamente, debido a dos días y medio de encallamiento, entonces hay que la arena, en la muy poca agua que había, entonces ella sufre lesiones en su cuerpo, en su piel. Entonces, como le decía, tenía ciertas laceraciones donde le presentó la curación y todo eso, pero el resto se estabilizó, se liberó en perfectas condiciones de salud. Se bautizó como la tonina Isabela, que fue el nombre que le colocó la veterinaria delegada de la ciudad de Bogotá. La tonina fue liberada en el sector del Remolino del Padre, un tramo del río Arauca. La liberamos en Remolino del Padre, o sea, la encontramos en Agualimón, debajo del Forobao, la subimos y la llevamos hasta el sector Remolino del Padre, ahí que pasa una fluente del río Arauca, ahí fue donde se hizo la liberación de Isabela. Varias personas participaron en el rescate de este delfín rosado, que había quedado atrapado por los bajos niveles del agua en el sector de Caño Agualimón, del municipio capital.